Hace unos días leí que San Martín, José de San Martín, tomaba café, pero no en un vaso o en una taza, tomaba café en un mate, con bombilla. Me reía al leerlo, pero lo probé. Y les digo que es espectacular. Para mí es la combinación de mis dos lugares amados, donde nací y donde vivo. Pongo el kahwe árabe, lo pongo en el mate y lo tomo con bombilla. Y es espectacular. Y estoy con San Martín en el corazón, en Tierra Santa. Que tengan un buen día.